Hoy estamos en la localidad de Puente Aranda, donde venimos haciendo un recorrido para ver los avances de las obras, hablando con la comunidad y por supuesto generando apropiación del espacio público. Se logró arreglar el parque, mejorarlo, entregárselo a la comunidad para que los jóvenes y las personas adultas mayores puedan aprovechar y generar muchas actividades. Anteriormente estaba de verdad muy feo porque estaba abandonado, no tenía los juegos, ni las canecas, ni todo el arreglo de la cancha. De verdad es agradecer por este gran trabajo que se hizo. Sí, eso es muy importante y los niños vienen a jugar aquí a los ejercicios y todo. Con el Secretario de Seguridad hicimos una entrega de 31 motos a la policía. Esto es un hito importante para la comunidad ya que se genera mayor movilidad y reacción de los policías en temas de convivencia y seguridad. Esta es una vía supremamente importante para el sector de Montevideo y todos sus industriales que aquí funcionan. Una vía que ya está en construcción, que en tres meses la estamos entregando y que es una vía ejemplo para Bogotá. Gracias. 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 Gracias.